Dios te llevó de la rama, tú no sabes que es grosero el mundo, que es traicionero el amor, bajo que cielo caíste. Yo lo viste y estás en mí, sus pétalos blancos, en qué manos te deshonras, por qué te fuiste tan puro. ¿Quién te llevó de la rama? ¿Quién te llevó de la rama? Que no estás en tu rosa. La estrela encantadora, la estrela por ti yo te harás. Y me digas y me besas, la estrela será mi amor. La estrela encantadora, la estrela por ti yo te harás. Bienvenidos todos a este gran monumento nacional, que es el Hotel Nacional de Cuba, inaugurado en diciembre de 1930, una de las instituciones representativas de la hotelería cubana. Y que gentilmente nos ha abierto sus puertas para celebrar en esta noche tan especial la gala Álbum de Cuba, dirigida por José Ramón Artigas y dedicada al aniversario 90 de una figura prominente, emblemática e imprescindible de la música cubana. Quien por ser una de las más sostenidas y destacadas intérpretes en la historia de la canción nacional, ha ganado, según las palabras de Orlando Quiroga, el derecho propio de representar más que a una destacada cantante la canción cubana misma. Muchas felicidades, Esther Borja. CMQ Televisión presenta Álbum de Cuba Para ti cantaré mi canción En esta noche callada En esta noche callada Cuajada de estrellas Para ti Traigo yo un corazón Que en su latir Que en su latir Viene a decir Lo que te quiero Para ti Es mi canto mejor El rumor El rumor El rumor de las palmas Y el cálido sol tropical Para ti Traigo a Cuba en mi voz Sus canciones Sus canciones más bellas Y un mensaje de amor Y un mensaje de amor El rumor de las palmas Y el cálido sol tropical Para ti Para ti Para ti Traigo a Cuba en mi voz Sus canciones más bellas Sus canciones más bellas Y un mensaje de amor Y un mensaje de amor 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 Esther es ese ser Que por donde quiera que pasa Va dejando alegría Y deseos de vivir Esa es la damisela encantadora Esther, como ha dicho Fina Es la voz de la tarde Y también Es un poco La música cubana Que mece nuestras palmas Es decir Que ella Se ha dedicado Se dedicó toda su vida A interpretar La verdadera música cubana A mí no me parece Que Esther Sea una mujer de 90 años Es una mujer Intemporal Pero Esther es una mujer Que ha amado mucho Ama A los animales Ama las plantas Ama A sus amigos Ama a la vida A mí me motivó mucho Esther Porque para mí Como ser humano Significa Paisajes Atardeceres Mar Pueblos De Cuba En fin Cubanía Y nostalgia También Porque las canciones Son bellísimas Tenemos que estar orgullosos De tener Una señora Que se llama Esther Borja Representando Nuestra cultura cubana Me felicito De poderla disfrutar Todavía De podernos encontrar De poder mantener Ese diálogo Que empezó Hace tantísimos años Y que en el caso nuestro Pues tiene Toda significación Porque no es lo que hablamos Sino lo que cantamos Entre los dos Esa es La imagen Que yo puedo tener La televisión cubana Nos ha interpretado La obra para ti De Fernando Mulens Como primer regalo En esta noche de gala Dedicada a quien A lo largo de su carrera Profesional Influyó En varias generaciones De cantantes Y músicos Dos de ellos A los que abrió De par en par Las puertas Del mundo artístico Están también Vinculados Con su extensa Obra discográfica Perteneciente A distintas épocas Son ellos Luis Carbonero Director musical De virtuosas Y antológicas Grabaciones De Esther Realizadas a dos Tres Y cuatro Voces Respectivamente Y Nelson Camacho Quien la acompañó Al piano En tres antológicos Discos Realizados con la música Del maestro Lecuona Y a quien ella introduce Como solista En una magnífica referencia Al decir Que le recordaba La forma de tocar Del propio maestro Por supuesto Ambos han querido Incorporarse A este homenaje Para celebrar con su arte Un nuevo aniversario De nuestra Esther Borja Lecuona El piano Y Esther Forman una trilogía Funden en una armonía Tres vidas Y un solo ser Genial músico De ayer Y de ahora Y de mañana Encontró la voz cubana Que interpretara el amor De su música interior Tan sublime Y tan humana Fue ser la joven aquella Que se presentó En su estudio Donde lo embriagó El preludio De su voz Única y bella Allí descubrió Una estrella La mujer Juncal y fina Que en América Latina Y el norte Fue triunfadora Damisela Encantadora La denominó Argentina Cantó con voz Melodiosa Como de Alondra O Gilguero El dolor De un jardinero Por la fuga De una rosa Así vibra Su alma hermosa Así Conmueve Su grey Y si canta Siboney Con tanta emoción Lo canta Que aquel indio Se levanta Y escucha Desde el Turei Turei Cielo En voz Taína En nuestra discografía Hay un exclusivo Canto Pues ninguno Tuvo tanto De ella En su maestría Por toda Esa trilogía Creada Por la emoción Hoy le dice El corazón De su pueblo Que la adora Damisela Encantadora Y dama De la canción Aplausos 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 ¡Gracias! 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 En 1935, Esther Borja hace su debut profesional en el Teatro Auditorium con el estreno de Lola Cruz, una de las mayores e importantes producciones de Lecuona, donde canta el famoso vals, Damisela Encantadora, escrito expresamente para ella y cuya magistral interpretación le fue abriendo las puertas de la popularidad, primero en Cuba y después internacionalmente. Luego de ello, realizó con gran éxito numerosas giras por países de Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos, como la efectuada de 1943 a 1948 en el rol de primera solista de la compañía del notable compositor Sigmund Romberg, durante la cual recorre casi todos los escenarios estadounidenses de mayor fama y ofrece un recital de música cubana en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York. A continuación, les propongo disfrutar de la actuación de la soprano Lucy Provedo, acompañada al piano por Pura Ortiz y con la participación especial del maestro Luis Carbonell. Seguidamente, la joven guitarrista concertista, primer premio del Festival Internacional de Guitarra de 1998, Rosa Matos, viene a interpretarnos Guajira, mi madre, de Ñico Rojas. María la O, pálida mulata, de hojasos de incendio, de boca escarlata, que en un desvarío trágico soñé. Mujer llameante que muere o que mata, y cuya tragedia de amores delata el pétalo verde de su ojera té. Por las viejas calles aún su sombra cruza, con batas de cola, de gracia andaluza, con vivos andares de fuego español, y pomposamente ostenta el tesoro de sus relucientes argollas de oro, donde se desciñen chispas el sol. Reina del Cabildo, que con sus chancletas, majestuosamente por las calles quietas, marchó con alegre repiquetear, y por la que un curro de cabeza entrina, un día de reyes, mató en una esquina, en el pintoresco barrio del Manglar. Mulata de rumbo, de bongo y guitarra, de amor que acaricia al par que desgarra, ciego ante la farsa social del honor. Hembra sólo el yugo del amor esclava, y que cuando el filo de su acero clava, no mata por honra, sino por amor. Sus manos, cuajadas de gemas y anillos, jueces ejijuntos cargaron de grillos, cuando ante sus plantas tendió al hombre infiel. Así epilogaron su historia bravía, sus grandes pupilas de melancolía, tras los duros hierros de una cárcel cruel. Fruto esplendoroso de una mezcla extraña, su atavismo blanco le dio el alma uraña, la altiva soberbia y el fiel valor. Pero lo que tuvo de otra raza oscura, le dio el fatalismo de su desventura, y la estrella negra de un mentido amor. María la O, cuando la guitarra del cantor del pueblo con su mano agarra, por ti en cada nota parece llorar. Y el bongor repica con grave misterio, desde aquella tarde que hasta el cementerio, en un viejo carro te miró llevar. Escultura viva eres tú mulata, cara luminosa de otra edad más grata, pompa de una habana vieja que se fue. Aun de las comparsas entre el gran boato, con tu mantoncito de rico burato, sueño que tú danzas con tu anaquillé. Lecuona, el duro de tu amor desgarrado, milagrosamente ha inmortalizado ya por la gloria de tu exaltación. Te dio lo más puro que en su ser tenía, cuantas llamas arden en su fantasía y todos los fuegos de su corazón. Un lato infeliz tu vida acabó, de risa y guaracha se ha roto el bombón, que oías ayer, en blanco de amor y con ilusión junto a un hombre cruel. Su amor ya se fue de mi corazón, yo ya le aborrecí por mi pasión, pero su traición hoy tan solo es. Se debe verle al fin vendido a mis pies, María Laura. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y volvemos a la historia de la carrera artística de Esther Borja. Porque esta noche estamos celebrando su aniversario 90. Y aunque en los inicios Esther Borja ejecutó obras de carácter lírico, entre ellas fragmentos de Marina, de Arrieta y áreas de óperas italianas. Y aun cuando posteriormente su elevada profesionalidad y amplísimo repertorio, así como una larga e importante trayectoria, la han convertido en la intérprete por excelencia de los compositores líricos de nuestra patria, también puede afirmarse que consolidó un estilo de ejecución de la música vocal popular cubana y latinoamericana presente en el legado de sus actuaciones en cine, radio y televisión, medio en el cual centralizó desde 1961 hasta 1986 el histórico programa Álbum de Cuba que por 25 años nos regaló cada semana y el cual contó siempre con su actuación como cantante, conductora y anfitriona en una importante propuesta televisiva cuyo espacio similar aguardan actualmente las nuevas generaciones realizado por supuesto con los códigos de un lenguaje audiovisual contemporáneo. Hoy, como un regalo muy especial para Esther Borja, otra gloria de Cuba brinda su homenaje agasajando a esta destacada faceta de su repartorio musical popular. Damos la bienvenida a nuestro escenario a Rosita Fornés. Gracias, muchas gracias. Mis queridos amigos, yo estoy aquí hoy acompañando a una artista muy querida, a una artista muy admirada por toda Cuba y por muchos países del mundo. Se puede decir que casi todos. De verdad que todo lo que ha expresado Mio Sotis ahora sobre Esther es poco. Y yo la quiero y la admiro como artista y además la quiero como compañera. Desde que empecé, empecé admirándola y en fin, tenía que estar yo aquí también para estar al lado de ella. Así que para ustedes, con todo mi cariño, voy a interpretar dos números, acompañada por el maestro Nelson Camacho. ¿Nelson? ¡Aplausos! 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 Tal vez sería mejor que no volvieras, quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a tormentarnos, a querernos para aviarnos sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre los dos es un martirio. Jamás pudo llegar el desengaño, ni el olvido ni el peligro. Seguiremos siempre igual, cariño, como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni pasa alguna hora de consolarnos, ni el paso del dolor de encontrarnos, de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. ¡Aplausos! 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 Cariño, como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni pasa alguna hora de consolarnos, ni el paso del dolor de encontrarnos, de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. ¡Aplausos! Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues el elenco del show del Cabaret Parisien del Hotel Nacional de Cuba, dirigido por Rafael Hernández, ha querido también integrarse a nuestra gala de homenaje por el aniversario 90 de Esther Borja. Es por ello que disfrutaremos de un segmento de ese espectáculo que con pupila abarcadora propone tres miradas al personaje de María Laó. Pero no queríamos terminar sin decir que Esther Borja cuenta con infinidad de homenajes y distinciones ofrecidas dentro y fuera de Cuba, que se le han conferido además las órdenes y condecoraciones más altas otorgadas por diversas instituciones y el gobierno de la República de Cuba. Pero sin dudas, uno de los más poderosos reconocimientos que puede recibir es el profundo agradecimiento de su pueblo por su arte y leal sensibilidad artística. Su equilibrado nivel de calidad interpretativa, mantenida durante un largo historial, han cimentado una leyenda que se mantendrá a través de los tiempos y las generaciones. Por eso, tu pueblo, junto a todos nosotros, te decimos gracias a ti, Esther, y muchas felicidades. Gracias. 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 Otra no hay que ser igual de a mí, pues causó a los hombres el frenesí Con mi manda voy y me enredo así, y me dicen dos al pasar Me dice así María la O, bella como flor, como tú en la Habana nunca hubo dos María la O, por lograr tu amor, me llena en pedazos del corazón Me llamo por tu amor, volando sin par, tu boca de miel quisiera besar Pero de otra vez podés mirar, que yo esa mirada no he de olvidar María la O, bella como flor, como tú en la Habana nunca hubo dos María la O, por lograr tu amor, me llena en pedazos del corazón Me llamo por tu amor, volando sin par, tu boca de miel quisiera besar Pero de otra vez podés mirar, que yo esa mirada no he de olvidar La mulata soy yo, que pasé en el manglar, y por eso soy fue de un aroma sin par Chancleta era nací, me alegre chancleta el sonido Anunciando ¿Qué? ¿Qué va anunciando? Va anunciando ¿Pero qué? ¿Qué va anunciando? Que voy por la calle al pasar Así, con mi chancleta camino así Y a su sonido, vienen tras mí Pues soy la fiebre y el frenesí A ver, a ver qué quieren con esta flor Flor de canela, que es la mejor Ay, sí, señor María la O, cuenta María la O, cuenta Soy pimienta y sal María la O, cuenta No hay quien me pueda igualar María la O, cuenta Cuando yo bailo la rueda María la O, cuenta Te lo voy a demostrar María la O, cuenta Una fiebre y el frenesí María la O, cuenta Yo soy María la O María la O, cuenta Te mandaré amor, señor María la O, cuenta Con mi chancleta yo voy a María la O, cuenta María la O, cuenta María la O, cuenta María la O, cuenta yo me siento muy bien me siento muy contenta sobre todo porque al hacer el recuento de todos estos años desde que yo tengo conciencia hasta nuestros días he tratado de ir mejorando cada día no sólo en la parte artística profesional sino más bien en la parte humana bueno para mí todo lo que se trata con el maestro lecuna es inolvidable porque yo tengo el concepto de que la persona debe ser agradecida y yo al maestro le agradezco le agradeceré mientras viva algo que es muy importante en mi vida que cuando él me sacó al escenario la primera vez no sabía si yo le iba a responder o no sin embargo me prestó su nombre me prestó su prestigio me prestó su afecto y su consideración tuvo fe en lo que yo quería hacer y efectivamente no lo defraude nosotros tenemos una riqueza muy grande tenemos cosas muy lindas muy hermosas en ese género en la canción cubana tenemos una cantidad de de compositores que tienen tanta página hermosa que verdaderamente es una lástima que eso se pierda que se pierda en el vacío lo cubano tiene por lo menos tiene vida propia personalidad propia no necesita apoyarse en ningún género de nadie en ningún otro país para triunfar el solo el solo porque es un género completo un género que tiene ritmo que tiene melodía que tiene una belleza extraordinaria que no es más que el reflejo de nuestra de nuestra isla de nuestro caimán verde que es muy bello muy hermoso y que estimula la inspiración de cualquier compositor de cualquier poeta el que tiene un libro bueno en la mano no siente la soledad sobre todo cuando ya se ha vivido tanto como he vivido yo hay dos personajes en las guerras nuestras a los que yo adoro uno es ernesto guevara y el otro es ignacio agramonte a mi pueblo le deseo que siga fiel a sus principios como estamos hasta ahora bien unidos bien unidos bien unidos para no dejarnos vencer por nadie no se me ayudan a su amor tu vida entera se abrazar mi amor si mis labios rojos tu pudieras besar sabrías que es amor la viscera195 la viscera enzalcadora la viscera por mí yo duermo si me divas si me besas la viscera primer serán Mi amor, la misera encantada habrá, la misera por mí no puedo. Si me dirás, si me estás, la misera será mi amor.